Hola, hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo outfits de moda para navidad 2021-2022. Hoy les voy a compartir muchísimas ideas de outfits muy variados que puedes lucir en esta temporada navideña ya que estas fechas tan especiales cada vez están más cerca, por ello aquí te muestro una galería de opciones que puedes lucir el 24 y 31 de diciembre, son muy variados para que puedan ser ideales para todos los gustos ya que quizás algunas quieran vestir casual pero formal y ya otras más elegantes, esperando y les puedan gustar muchísimo, si fue así por favor podrían regalarme un like y también las invito a que me apoyen compartiendo este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Para todas las chicas que este 24 y 31 de diciembre quieran vestir muy elegantes Aquí en este vídeo encontrarás muchísimas ideas con distintos estilos de prendas por ejemplo con pantalones, con faldas y con vestidos entre otros los combinaremos con distinto calzado para que puedan ser ideales para todos los gustos Sabemos que estos días tan especiales tenemos que vestir muy elegante, ya sea que asistamos a algún evento o quizás para tomarnos una foto con la familia, entonces con estas ideas lucirás súper linda y muy moderna Cuéntame en los comentarios cuáles fueron tus outfits favoritos Una idea para crear un look bastante glamuroso y a la moda es con una falda y una blusa en color negro o blanco En cuanto a zapatos lo puedes combinar con unas botas largas, lucirás muy linda y si le quieres añadir algún accesorio puede ser un collar Bueno chicas las dejo que disfruten de este vídeo y recuerda suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!